Y en el Estado Azul el colectivo Nevado realiza una jornada especial de esterilización masiva de mascotas para controlar la población de animales en la calle. En este primer operativo del año que se llevó a cabo en la parroquia Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad, más de 30 animales fueron operados y la meta es intervenir quirúrgicamente un alrededor de 100 mascotas semanalmente. Nosotros venimos como colectivo, le ofrecemos el servicio, mira, ven para acá, te los operamos gratis, tu gata no va a parir más, tu perra no va a parir más y la puedes tener en tu casa bien como debe ser. Esa es la idea de estos operativos que vamos a hacer. Y claro, tiene que ser el control, vamos a decir, estadístico. Nosotros como objetivo tenemos que esterilizar aproximadamente el 4% de la población de caninos y felinos que están en nuestras comunidades. Voceros del colectivo Nevado Zulia informaron que la intención es llevar este plan de atención a las mascotas a todos los municipios de la región. Tenemos apoyo de la Fundación Misión Nevado, pero en este caso la fortaleza es el poder popular, que está organizado para la protección de los animales. Tenemos intenciones de llevar las jornadas a todas las comunidades, obviamente todas las comunidades necesitan. El colectivo Nevado Zulia inauguró un punto fijo de atención todos los domingos en el Parque Ordaneta, ubicado en el casco central de la ciudad de Maracaibo, y funcionará desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, donde estarán ofreciendo vacunación, desparasitación y atención veterinaria. Luis Guillermo Ferragús, La Noticia.